Al finalizar la misa por el primer aniversario luctuoso de Fernando del Solar, encontramos a la señora Ángeles Álvarez, quien durante más de un año fue empleada doméstica del conductor y de su esposa Ana Ferro, a quien describió como una mala persona. Es muy mala esa señora. Bueno, al menos para mí, el día que yo me fui, que ese día me iba a correr ella, bueno, me iban a despedir, que nada más me iban a ocupar los fines de semana que se iban a Cuernavaca. Y nos trató muy mal, nos amenazó a otra persona que estaba conmigo, señora Lucy, que si algo le pasaba a su hija nos iba a demandar, nos iba a meter a la cárcel, porque si ya había metido a otros, que no nos metiera a nosotros. Doña Ángeles afirma que Ana le esculcaba sus cosas y se portaba grosera con ella, además de que le exigía cuidar a su hija sin que fuera una de sus responsabilidades. Pero lo peor es que asegura que Ana trataba mal a Fernando del Solar. Incluso una vez me dijo a don Fer que se le había antojado una pechuga empanizada, se la hicimos, estaba comiendo tan a gusto que llegó y le arrebató el plato. La trióloga me dijo que cuando a él se le antojara algo, se lo hiciera. Dice, no va a ser de todos los días, se lo puedes dar. Sí, a veces le gritaba muy feo y pues ahora sí que yo no podía decir nada porque decía de su pareja. En una ocasión su mamá y sus hermanas hablaron con él, pero él dijo que lo dejaran, que era su vida, que ya estaba grande y porque sí le decían que esa mujer nada más andaba buscando el dinero. Ángeles afirma que una vez escuchó una conversación entre Ana Ferro y su hijo, quien le pidió que le sacara beneficio a la relación que ella tenía con Fernando del Solar. Y en un fin, bueno, el único fin de año que pasé con ellos y escuché que el hijo de la señora Ana le dijo que le sacara lo más que pudiera y luego, luego quitó el altavoz porque como me vio que sí y yo me quedé así, pues ya me pasé directo a la cocina. Ángeles, quien prefirió abandonar el trabajo para no tener más problemas con Ana, revela por qué ya no pudo volver a ponerse en contacto con Fer del Solar. No, porque ella le controlaba todas las llamadas, los mensajes. ¿No había manera de que usted se comunicara con él? Sí había, pero siempre decía ella, ¿quién te habla? ¿Quién es? O le mandaban mensajes y luego, ¿quién es? Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Uy, Dios mío, qué fuerte, porque es una persona que trabajaba y convivía con ellos y veía la dinámica familiar, porque no tendría tampoco, siento yo, por qué inventar toda esa historia. Esto sería, pues, una gran testigo para Ingrid Coronado, que está avalando, pues, casi todo lo que Ingrid comentó en su momento. Y cómo puede ser, digo, a ver qué dice Ana Ferro, porque ella promueve ser espiritual, promueve el yoga, promueve el espíritu, ¿no?, que lo cultives. Y si oyes estas cosas, entonces no checa, o sea, una cosa con otra, ¿no creen? Híjole, es que yo no conozco él. No quiero generalizar, pero luego son los peores. Sí, yo coincido contigo. Luego, los que más hacen son, que yo conozco a varios, ellos, justo con la gente que trabaja para ellos, son muy groseros, porque no tienen ni por qué gritarla, amedrentarla, decirle que la va a meter a la cárcel, obligarla a hacer cosas que no quiere. Hay que tratar bien a la gente que trabaja contigo. Eso dice mucho, además. Mi abuelita decía, come santos, caga diablos. Sí. Y se aplica en todos los actos. Entonces, fíjate, si Ana Ferro iba por un camino, pues, con este tipo de argumentos, entonces, pues, nada más está dejando muy claro, según esta señora Ángeles, que iba solamente tras su dinero, ¿no? Porque oyó una conversación. Ajá, oyó una conversación. Y que mucho amor, pero al final, cuando él ya estaba enfermo, pues, ni siquiera lo trataba bien. Eso es el testimonio de la señora Ángeles, y a mí sí me impactó. Sí, sí, porque además, mira, yo justo pensaba, a veces es como difícil, porque, pues, tal vez conoce a Ingrid, no sabemos hace cuánto tiempo trabaja con Fernando, pero por algo estuvo en esa misa, por algo alguien le avisó, porque sabían que quería mucho a Fernando, porque se vuelven parte de la familia, las personas que nos ayudan con las labores del hogar. Entonces, ahí la verdad es que, pues, sí le doy el beneficio, porque quién le dijo de esta misa cómo sabía, ya pasó un año, si realmente no le importara, ¿no? Sí, no, ni hubiera ido. Entonces, se ve que sí quería mucho a Fernando también. Pues, sí, y la gente que trabaja con uno sabe todo, ¿eh? Todo, todo, porque, pues, escucha y están ahí. Pues, vives con ellos. Vives con ellos. Viven con ellos.